Eh, 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 eh Ay Lickwood, Ay Lickwood Vente para que te quiero como sea Vente para que no te voy a morir Pégate un poquito pa formo la bailadora Y después de media noche nos vamos de escancadera Entonces vámonos de unas para el withy withy yo wiki 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 de las reyes y ven que te voy a dar toda la noche ven, que te volo a dar toda la noche ven, que te volo a dar toda la noche ven, que te volo a dar toda la noche Pami tú sí picas, mami, 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 DJ, ¿y tú sí picas? Pami yo sí pique, pami yo sí pique, pami yo sí pique, pami yo sí pique, pami yo sí pique. Este dile que tú me parando como perro, ya la competencia yo le digo a mi bolero, los tengo tú sabes como chivo sigo guerreros, ya la chica que me escriban, yo ya la pique primero. DJ Víctor... Wikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiwikiw ¡Suscríbete al canal!